Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver el enfado de Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana y una noticia sobre Pedri González que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera y gran noticia para el Barcelona y es que el estadounidense Serginho Dest ha recibido el alta médica. El Barcelona ha dado a conocer la lista con los 20 hombres convocados por Koeman para la visita del conjunto azulgrana al Granada en los cuantos de final de la Copa del Rey, os la dimos en el vídeo anterior. Destaca en esta convocatoria de los culés la presencia de Serginho Dest que ha regresado a la lista tras recibir el alta médica después de dejar atrás sus molestias en el muslo derecho. En cuanto a las bajas, se mantienen las ausencias de Piqué, Coutinho y Ansu Fati que siguen lesionados mientras que Mateus y Junior Firpo se han quedado fuera por decisión técnica. Por tanto chicos, gran noticia el tener ya disponible a Serginho Dest para el lateral derecho. Vamos a hablar ahora de Pedri González y el verdadero precio que pagará el Barcelona y es que el Barça está muy contento con el rendimiento de Pedri quien se ha adaptado a la perfección a la conjunta azulgrana convirtiéndose en el mejor aliado de Leo Messi dentro del terreno de juego. El joven futbolista está rindiendo un nivel sensacional y el equipo culés siempre saca pecho de haberlo fichado por tan solo 5 millones de euros pero Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas ha afirmado que el precio final podría ser muchísimo mayor gracias a las variables. El presidente del conjunto insular afirma en una entrevista concedida al diario marca que el club podría ingresar una cantidad bastante importante por la salida del jovencísimo jugador hacia el Camp Nou. Comentó, todo el mundo cree que vendimos a Pedri por 5 millones de euros pero lo cierto es que gracias a cláusulas y variables ya llevamos ingresados 10 además esta cantidad podría llegar hasta los 30 o 35 millones de euros si finalmente se llega a esta cantidad sería uno de los grandes movimientos de la historia del club insular y sería de gran ayuda en estos momentos tan malos debido a la crisis económica que ha levantado el COVID-19. Pedri se ha convertido en titular indiscutible en estos primeros meses en el cuadro azulgrana dado su impresionante rendimiento dentro del terreno de juego y a pesar de contar tan solo con 18 años el futbolista es el soplo de aire fresco que necesitaba el Barcelona dentro del terreno de juego y su buen entendimiento con Leo Messi está dando muchas alegrías en el Camp Nou por lo que no va a doler en absoluto si finalmente terminan pagando esos 30 o 35 millones de euros que el presidente de las palmas afirma que podría llegar a costar por tanto chicos, anuncio sorprendente el de las palmas vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman y es que ha hablado de varios temas en la rueda de prensa y también ha hablado como no de la situación de Leo Messi el futuro del argentino en el Barça no está nada claro y por si las dudas que generó tras lo sucedido el pasado verano o en la entrevista con Jordi Évole fueran pocas la publicación de su contrato en una campaña de desprestigio todavía lo complica más sobre ello ha hablado Ronald Koeman en una entrevista con el medio de comunicación de Athletic Ronald Koeman reconoció el enfado de Leo Messi en verano por todo lo sucedido y comentó él no estaba contento de estar en un equipo que perdió 8-2 ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League por supuesto estaba enojado quería dejar el equipo fue un momento difícil porque sigue siendo el mejor jugador pero estaba enfadado por algunas situaciones en el club comentó cuando fue nombrado como entrenador del Barça Ronald Koeman habló con el club sobre la situación de Leo comentó en primer lugar lo que le dije al club fue está bien no es mi problema es un problema entre el club y Leo Messi y tienes que resolverlo finalmente el club me dijo no le vamos a traspasar se queda fue un momento difícil para Leo pero finalmente lo aceptó explicó Koeman posteriormente el holandés tuvo una charla con el propio Leo Messi y dijo al respecto sabía que tenía algunos problemas con el club y yo estaba fuera de eso le dije a Leo estoy muy feliz si te quedas si no te quedas es tu decisión y es lo que tienes que manejar con el club si te quedas serás parte del equipo y esa será tu posición para sacar lo mejor de ti mismo Koeman desveló que con el paso de los días Leo Messi fue aceptando la situación y comentó hablé con él en su casa antes de que empezáramos la temporada hice planes con él y estaba muy entusiasmado poco a poco fue aceptando esa situación y mira cómo está jugando en las últimas semanas está muy metido en el club en el equipo pero nadie sabe qué pasará en el futuro en conclusión sobre el futuro de Leo Messi Koeman se mostró moderadamente optimista y dijo estoy disfrutando siendo su entrenador si mira sus cualidades todos los días en los entrenamientos es increíble por supuesto vino de pequeña Barcelona y todavía no veo a Leo con otra camiseta que no sea la del Barça comentó agregando no estoy seguro pero tengo esperanzas porque sigue siendo un gran jugador y sigue ganando partidos para el equipo por tanto chicos esto es lo que ha comentado un Koeman que tiene esperanzas de que siga en el equipo y es que Ronald Koeman no solamente ha hablado del futuro del argentino sino que también ha hablado de todo lo que está alrededor del contrato sacado a la luz por el diario El Mundo el contrato de Messi su posterior reivindicación vía golazo de falta el buen rendimiento del Barcelona últimamente su rival de cuartos en Copa Koeman compareció en rueda de prensa y analizó la actualidad culé su rueda de prensa previa a la cita de Copa comentó tuvimos varias complicaciones para hacer nuestro juego antes del primer gol tenemos que estar concentrados porque es un partido complicado y hemos de hacer nuestro juego dijo recordando la última cita del plantel sobre cómo afrontan el choque contra los de Diego Martínez sobre el contrato de Leo Messi comentó yo creo que es absurdo que llevéis cuatro días hablando de este tema el equipo y Leo han respondido de la manera que a mí me gusta que es intentar dejar las cosas que salen en la prensa a un lado y concentrarse en el partido y en el juego y estoy muy contento con el equipo por cómo estamos trabajando respondió acerca del contrato de Messi y además agregó lo siguiente si hay un tema de hacer daño a un jugador yo creo que como entrenador mi staff la gente hay que proteger y defender al jugador es lo más importante pero no expresamente para este tema sino en general puede ser importante para estar todavía más unidos en el vestuario por tanto chicos esta es la opinión de un Ronald Koeman ya bastante molesto por el hecho de que los periodistas lleven tres o cuatro días hablando sobre el tema del contrato de Messi por tanto ha salido en defensa del argentino y con la esperanza de que pueda seguir en el Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!